¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este, mi primer video para YouTube. Les agradezco de todo corazón estar acá conmigo, estar presentes. Y les cuento que para este video me he venido al centro comercial de Mega Plaza. Para dar una vuelta, porque este centro es uno de los más concurridos de nuestra capital, muy conocido. Y vamos a buscar a las chicas más atractivas, las chicas más positivas para hacerles preguntas random. Unas preguntas subidas de tono, preguntas calientes, así como les gusta a ustedes. Para que se entretengan, para que no se me aburran. Y también hermanos míos, hermanas mías, vamos a corroborar un dato que nos han pasado. Que en los alrededores del centro comercial se venden muy buenas carnes. Y carne jugosa, carne fresca para todos los gustos. Vamos a corroborar esa información. Quédate conmigo hasta el final. ¡Corre video! Una vueltita por Mega Plaza, muchachos, para que vean lo que se están perdiendo. Miren, miren toda esa carne, hermanos. Carne blanca, lo que nunca vas a disfrutar en tu vida. Oye, peruano color chaufa. Hola. Una princesa. Una princesa de la noche. Para ti, jeropa, que te gusta jalarte el gusano. Ven acá para que sepa lo que es una mujer de verdad. Ah, qué delicia, mira hermanos. Qué tal es. Qué belleza. Mira todo lo que se pierden ustedes por estar en su casa jalándose la tripa. No, 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 no. Esa es una mujer de verdad. Es una mujer de verdad colombiana. Mira hermanos, blanquito, blanquito como su corazón. Eres un corazón blanquito. Quería verla un rato más, pero transmitiendo para todos los muchachos, para todos los mañosos de plazas, de mega plazas, para que puedan venir a ver. Para que te rompas los ojos con todas estas chamaquitas que están acá esperando. Darte cariño, darte amor. O sea, lornita, sobrino. Ahora sí mi gente, vamos a ver la buena carne que está por acá, mira. Me han contado, me han dateado que por acá hay de todo, para todo el paladar. Mira, ahí podemos ver una amiguita. A ver compadre, vamos a ver, mira lo que se acerca allá en la esquina. Ahí se ve todo el material, en espera. Carne de primera, para todos los gustos mi hermano. No te desesperes, mira. En minifalda. En buzo, en leggings, todos los estilos que tú quieras, que tú pidas. Miren ese abuelito, que ha rechazo el abuelito. El abuelito también quiere cariño. Oh my God. Oh, ustedes lo vieron mis estimados. Carne de primera, carne venezolana. Chacitas, calanconas, de todo, para todos. Para todo gusto, mi estimado. Morenas, flanconas, lácteas, crespas, rubias, morochas. No, Marika, pero yo cuando usted sí, yo no. Había años. Hola, hola. Esta chata está positiva. Mira, mira, mi hermano. Corran, corran. Ahí vemos gente como huyen de la, de la, de la, de las fuerzas de la ley. Ahí vemos a la, a la chamita que está escapando de la policía. La quiere llevar detenida. No le hagas casa, amiguita. Melvioso. Como no le da, seguro, su flaca. Su flaca. Está bien bonita. Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Todito eso es? Mira, mi hermano. Esta es la más ranqueada. Mira, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Quieres hacerte una pregunta? Lo que pasa es que estoy haciendo un video para mi canal de YouTube y estoy haciendo así una pregunta random a la chica más guapa. No sé si te le gustaría participar. ¿No te animas? Ya pues, te doy un premio en efectivo. ¿Qué dices? Son preguntas nada más. No son nada invasivas. Si ya la respondes, te ganas tu premio. ¡Dale! Pobre cosita fea. Hola amiguita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me podréis regalar un par de minutos de tu tiempo? ¿Qué pasa es que estoy haciendo una pequeña encuesta para mi canal de YouTube? ¿No dices si te podría regalar unas preguntas? Ah, anda, anímate, puta maldita. Te doy un premio. Un premio en efectivo. Ya como para hacerlo más interesante. ¿Qué dices? No, yo te dije que me invito. Ya, bueno. Y con tu amiga, las dos, ¿qué dices? Ale, te dices a ella de ti quiero. Ya pues, entonces esperamos. ¿Cuánto va a demorar más o menos? Ya está previo. Ya, listo. Mira, te tomo en cuenta. Una hoja más tarde. Por favor, vuelve. ¿Por qué me mentiste? Hola amiguita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Amiguita, lo que pasa es que estoy haciendo unas encuestas tipo random preguntas. Son tres preguntas nada más. Y es para mi canal de YouTube. ¿Ya? ¿Me podrían dar unos minutos para contestar las preguntas? ¿Qué dicen? ¿Se animan? Estoy apurada. Estoy apurada, no seas malita. ¿Ya? Anímate pues. Ya, te doy un premio efectivo, si te animas. ¿Pero qué preguntas serían? Son preguntas bien calientes pues, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Pero... Pero tienes que contestar con sinceridad pues a mí. ¿Ya? Son tres preguntas nada más. ¿Qué tal? ¿Te animas o no te animas? ¿Ya? ¿Listo? Sí, chévere. Voy a prender mi cámara, ¿ya? ¿Cómo se llama? Sayuri. Sayuri. Leila. Leila. Yo me llamo Diego, ¿ya? Bien. Y ya. Hola, ¿qué tal mi gente? Estoy aquí con Sayuri y con Leila. Dos amigas que acabo de conocer. Mucho gusto. Estoy con ellas porque les voy a hacer unas preguntas un tanto subidas de tono. ¿Se han atrevido a contestar? Esperemos que sea con total sinceridad. Ahí va la primera. Ya. ¿Cuál es el lugar más extraño donde has hecho el rapidito? Sí. El lugar más extraño. Así, lo que nunca... Extremo ya. No sea extraño, extremo. ¿En dónde? Cuéntanos. En un baño. ¿En un baño? ¿Será en la discoteca? Podría ser. ¿Y tú? ¿No miras que en el mismo baño? No. ¿O estábamos? ¿De a tres? ¿De a tres? ¿Ya fue? ¿Dónde fue? A ver. El más extremo. No me mientas, dime la verdad. En la ducha. Un callejón. ¿Un callejón? ¡Qué bandolero! ¿Con quién ha sido ese desgraciado? Para meterlo preso. Muy bien, amiga. Y ya pasaron la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué prefieren ustedes, chicas? Un feo, pero con plata. Pero que sea maní. Maní, maní. Chiquito, pues. Ya, pues. ¿Usted me entiende, no? ¿Me entiendes? Sí. O un papacito, casi como yo. Sí, ya. ¿Ah? Pero sin plata. Pero recontra malogrado. Sí. Ya te la puse difícil. ¿Sí o no? Te la puse difícil. ¿Qué eliges? ¿Qué escogerías tú? El feíto con plata. Pero chiquitito, ¿ah? No te importa, con plata. Ah, pues la cosa es que tenga plata. Interesada, ¿no? Sí, chicas. A por favor, chicas, tómale foto para que no se junte con ella. El guapo, malogradazo. Amiga, ¿qué pasa? Mi respeto, ¿ah? Ay, no me escuché esa parte. Malogrado, es malogrado. Tremendo. No me escuché esa parte. Ya, te repito. ¿Guapo? No, ya, pero hoy el primero. Con plata. ¿Veo chiquitito? No, no me escuché el último. No me escuché el último. No me escuché el último. Bueno, gracias por la respuesta. Ya tiene la segunda pregunta contestada. Y la última, vamos por la última. ¿Cómo la traen? ¿Peladito o peludita? ¿Cómo la traes ahorita? ¿Peludita las dos? ¿Sí? Ah, muchacha. Bueno, me sorprende, me sorprende, ¿ah? Sí. Porque yo la vi y dije, uy, mira, dos peladitas. Y eran peluditas. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Amiguita, estoy haciendo unas preguntas random para mi canal de YouTube. ¿Qué? Estoy haciendo unas preguntas random para mi canal de YouTube. ¿No te animarías? Son tres preguntas nada más. Y tienen premio, efectivo. Ay, qué mala eres. Juliana. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Amiguita, una pregunta. ¿Me podría regalar unos minutos para hacerte una pregunta para mi canal de YouTube? No sé si fuera molestia. ¿Qué tal? Pero no tenemos que quitar la mascarilla. No, 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 para nada. Solamente son tres preguntas que le voy a hacer. Son preguntas como para mayores de edad. ¿Y qué? Son tres preguntas. Como para mayores de 80 años, más o menos. Ya pues aníme, si se animan, le doy un premio efectivo. ¿Qué dicen? Ya, 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 ya. Chévere, chévere. ¿Cómo te llamas? Mía. ¿Mía? ¿Verdad? Tuya. ¿Y tú cómo te llamas? Tatiana. ¿Tatiana mía y? Brianna. Brianna, mucho gusto. Brianna es la más seria, con miedo. Yo me llamo, yo soy el primo de Pinky Show, no sé si hayan escuchado de Pinky Show. Ajá, 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 ajá. Ah, ya, pues chicas, ya. Está empezando, está empezando. Chicas, a ver. Ya me imagino. Ahí va la primera. Ya. Miren, este... ¿Cuál es el lugar más extraño o el más extremo en el cual han hecho el rapidito? El rapidín, el rapidito, el delicioso En el parque En el parque, oh my god ¿A qué hora era más o menos? Como en la noche 6, 7, 8, 3 de la mañana ya Ya ha entrado en ambiente ¿Y tú Briana? Yo, naturalmente ¿Quién sabe más? A ver tú, ¿en qué lugar más extremo? ¿Di la verdad? ¿Estaban tus papás? No Ah, bueno, entonces no es tan extremo, ¿no? Los papás en casa sí hay de matar ¿Tú? No, yo no No, todavía no he hecho en ningún lugar extremo Bueno, pues felicidades, pasaron la primera pregunta La segunda sería ¿Qué prefieren? Un chico feo, pero con harta plata Pero que sea maní O sea, chiquitito, pero tú me entiendes, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? O un chico bien guapo, casi como yo No tanto Pero, este, misio Pero recontra malogrado También casi como yo Un chico, misio Que sea un chico, un guapo, pero que nos quiera tal como somos Guapo, pero que te quiera como eres Pero es misio, no tiene plata No, el guapo, el guapo es malogrado, pero pobre No importa que sea pobre El pobre maní, pero con plata, harta plata La plata, de una La plata Ya me mandó una señal, ya me mandó una señal Ya que voy alistando la billetera ¿Y tú? Ya tú me dijiste el guapo No, feo El feo con plata Se nos sacaban las desesperadas la gente Uy, qué estúpido, está grabando al revés No se preocupe, que tengo respaldo, chicas Bueno, pues ya Vamos, ya me contestaron la primera y la segunda pregunta están acá Y vamos por la tercera Es la más caliente, ¿ah? ¿Cómo la traen ahorita? ¿Peladita o peludita? Vamos con Brianna ¿Qué dice Brianna? Normalita Normalita Es de brinda Igual, normal Igual, o sea, las tres van al mismo peluquero Y yo soy el enfermo ¿Qué tal, chicas? ¿Se animan? ¿Ya? ¿Listo? Ya, mira, chévere, chévere, gracias Yo me llamo Diego, soy el primo de Pinky Show No sé si me he escuchado de Pinky Show Yo soy su primo, estoy empezando haciendo videos de YouTube Entonces, este ¿Cómo te llamas tú, perdona? Estefany Estefany ¿Qué guapa eres? ¿Y tú? Harumi Harumi Igual de guapa, de verdad Para mí es un placer Bueno, chicas, vamos a empezar Este Mira Mira, no había grabado Estoy aquí con Estefany y Harumi ¿Sí? Viene desde el lejano oriente Harumi, una chica muy guapa Con rasgos orientales De Japón, ¿no? Japonesa, familia japonesa, ¿eh? Al ojo, ¿eh? Yo veo anime, pero amiga, ¿qué pasa? Soy otaku Bueno, pues chicas, estoy con Harumi Y con Jennifer Estefany Estefany, perdona Perdona mi falta de memoria Bueno, pues Vamos con la primera pregunta Las primeras son Las preguntas son así De menos a más A ver, la primera pregunta es ¿En dónde es el lugar más extremo Extremo o raro ¿Sí? O friki En el cual han hecho el rapito O el delicioso O el chiquitingo O como quieras decirlo O en japonés como dicen, ¿no? El arigato En ningún lado ¿En ningún lado? En ningún lado ¿Qué quiere decir eso? Que nunca han hecho nada Claro ¿De verdad? Uy, my God Hoy hay que traer velas Para prenderme acá Hoy hay milagros Si nos prendemos velas a las chicas Bueno, pues Entonces Vamos por la segunda pregunta La segunda pregunta sería, chicas Mira, ¿qué prefieren ustedes? Un chico feo Con plata Bastante plata Para que te diga donde quieras Pero chiquitito Maní Recontra, pequeñito Recontra, manía ¿Qué eliges tú? ¿Qué prefieres? ¿Cómo muero? Ah, perdona Es que no te hablas Alguna alternativa Y la segunda alternativa es Un chico guapo Casi como yo Pero misiazo También como yo Y Pero recontra malogrado O sea, ya tú sabes, ¿no? Zapatón 45 ¿Con cuál te quedaría tú? ¿Tu harumi? ¿Qué elegirías? Con plata Con plata Con plata Pero feíto Pero chiquitito No importa Y ahí tú No sé El guapo El guapito Pero recontra misio Le vas a tener que comprar El chavo Para todo Puede trabajar Puede trabajar, ¿no? Y malogradazo Por eso te quedas con él, ¿no? Golosa Bueno, pues vamos por la última pregunta, chicas Esta es la más La pregunta más gozú La más, la más difícil ¿Cómo la traen ahorita? Peladita o peludita? ¿Cómo, eh? Está vergüenza, se vergüenza Ahí vamos contigo, primera vez No, pues ya está la pregunta Pues ya contesta, por favor ¿Cómo la traes? ¿Y tú, Harumi? Harumi primero Parece que ella ya no tiene temor a nada No No la trae, no la traen Vamos a asumir algo Peludita ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Está bien peluditas o no? A media A media caña ¿A media caña? Bueno, pues chicas De todas maneras Les agradezco mucho Que me hayan aceptado Poder hacerles estas preguntitas Y bueno No sé si quieren algo de mí No No sé, nada No, gracias Bueno, pues chicas Gracias, hasta pronto Ha sido un placer Bye, bye Cuídense Hola ¿Qué tal? ¿Qué vendes? Chicha Venezuela ¿Cómo está? Amiguita Estoy haciendo un videito Para YouTube No sé si te gustaría participar Estoy haciendo Te compro tu producto pues ¿Qué dices? ¿Te animas o no? Te doy un premio En efectivo Anímate Tienes unos ojos bonitos Y una sonrisa bonita Que necesitas salir en las cámaras Ya pues mami No seas malita Es para YouTube Lo que pasa es que mira Estoy recorriendo Estoy recorriendo Plaza Norte Visitando O Mega Plaza Buscando a las chicas más guapas Y les hago tres preguntas Nada más Eso es todo ¿Qué tal? ¿Te animas? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Cómo están? Estoy aquí con mi amiga ¿Cómo te llamas? Génesis Helen Helen, déjame Génesis Déjame decirte Génesis Que tienes unos bonitos ojos Y una sonrisa espectacular Eres muy guapa Mira, estoy recorriendo Mega Plaza Buscando a las chicas más guapas Atractivas Así como tú ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Mira, son tres preguntas Nada más que te voy a hacer ¿Te atreves a contestarlas? Claro que sí Esa sonrisa me dice que sí A ver Génesis Ahí vamos con la primera pregunta ¿Cuál ha sido el lugar más atrevido En el cual tú has hecho el delicioso? Ah, ¿dónde has hecho eso que nos gusta tanto? ¿Cuál es el lugar más extremo, más atrevido, más arriesgado? Pero con la verdad Ah, te estás acordando Por eso te ríes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Dónde? Dime, cuéntame Cuéntanos En el jardín de una casa ¿En el jardín de una casa? ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó la llave? ¿Se te olvidó la llave del departamento? Simplemente dio la ocasión Y ahí tuvo que ser No se podía esperar más Ni un paso más Muy bien, gracias Uy, qué rica respuesta Me ha subido la temperatura con esa respuesta Vamos con la segunda pregunta ¿Tienes dos opciones? De novio para ti Para toda tu vida Un novio feo con plata Pero que tiene una cosita así nomás Pequeñita ¿Ya? Muy modesto Demasiado modesto Y la otra opción es Que tienes un novio muy guapo Pero sin plata ni ganas de trabajar Pero con tremendo servicio Con tremendo cariño Con tremenda cosa ¿Con cuál te quedas? Recuerda que va a ser tu novio para toda la vida Con el primero Con el primero Ah, mira ¿Cómo así? ¿Por qué? La plata manda Claro Eso es lo más importante al final Bueno Una respuesta que no me la esperaba Pero ahí la tenemos No lo digo por otra cosa Vamos con la última pregunta Esta pregunta sí te va a poner Entre la espada y la paleta Ahorita Así como estás Acá ¿Cómo la traes? ¿Peladita o peludita? Con la verdad Con la verdad Que voy a pedir una foto Voy a pedir Voy a pedir Evidencias ¿Cómo? ¿Cómo te voy a dar evidencias? No, no Es una broma Es una broma ¿Cómo la traes? Solamente la respuesta quiero yo Y nada ¿Cómo más? Uy, qué rico ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿No, para qué? ¿Por qué? ¿Por un tema de higiene? ¿O te preparas por si hay por ahí un...? Ah, tema de higiene Ah, ya Muy bien Bueno, gracias Déjame decirte que Has respondido de la mejor manera Y nos encanta que en todo momento Has estado con tu sonrisa Y bueno, pues como lo prometido es deuda Te voy a regalar tus 10 solcitos Y aquí está mi amor Ahí está Listo ¿Contenta? Sí, a ver Genesi que no pasó nada Ha sido un gusto Y nos vemos hasta la próxima Ojalá que nos encontremos por ahí Chao, chao Que te vaya bien Mira la baby lolis Mira la baby lolis Ah, qué cosa Está apagando la tensión Deja cachar Deja cachar Deja cachar Deja cachar Cielos Que macizo No Hola guapa Hola, hola Hola mi amor Mi hijo mi amor Ya me enamore ¿Qué? Llévate Te gusta el pepino Hola amiguita ¿Cómo estás? Amiguita Quiero que me grabes mientras juego Pues Porque me voy a sacar un premiazo ¿Ya qué dices? ¿Me la saco o no me la saco? Claro, obvio Siempre tiene que tener pena Fue lo último que se dio ¿Cómo te llamas? Ariana Ariana Es divin guapa Ariana Gracias Qué bonito nombre Qué bonitos ojos ¿A quién los heredaste? Papá, mamá Mi mamá Ah ya Felimente Listo Ariana 5 Ariana, pero ¿Esto es real o es cuento? No, es real Acá son los ganadores Me parece que no Ya, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál sale más? Dime tú Mira, por ejemplo Acá la salió con 20 dólares Este hay varios Merechanos 100 dólares 20 dólares Pero el premio que más ha salido ¿Cuál es? ¿El de 100? 20 Uy no, ese de allá Me parece muy sexy Un premio sexy Ya de mí Toma 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 ya mira si me la gano me lo gasto contigo ya mira y tengo que mantener presionado el 1 el 1 el lunes es mío el lunes es el mío y cuál es el truco en este mano pajera me engañaste tú me dijiste suelta yo te escuché perdón ariana bonito la brasa piensa lo que te gusta más chaufa ceviche me asustas ah ya no tengo plata ariana no al gusto ha sido mi ariana ariana esto es un vídeo para youtube no te gustaría contestar unas preguntitas te animas o no son para mayores de 80 años ya pues mira ariana hola qué tal mi gente estaba yo soy el primo de pink y yo no he escuchado su yo también estoy en el mundo de los vídeos y todo eso y bueno hoy estúpido estoy empezando se da cuenta que está empezando bueno estoy acá con mi amiga ariana chicos saludos amigos hola 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 ariana son tres preguntas nada más ya es más te puedo dar un premio si me contestas bien ya un premio claro pues ya si no ha ganado acá ganada tú ganarás al menos pues ya la primera pregunta es cuál es el lugar más extraño más raro más extremo en el cual has hecho el delicioso el rapidito el final fantasy no sé cómo le llama en ningún lado el más extremo todavía no no lo tengo muy gente muy gente si mi momento ha llegado ya muy bien felicitaciones la primera pregunta genial la segunda un poquito más centrada en asuntos imagínate tú que prefieres un novio feo pero con harta plata pero así chiquitito si me comprende un novio guapo guapísimo así como yo casi un poquito más feo pero recontra pelado misión 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 que no tiene ni para el chicle y pero grandote así grandote zapatón con cual te queda no le gusta trabajar no le gusta trabajar con el feo con plata ya entiendo por qué está trabajando acá y la última la última pero si te va a sacar de tu casilla como la trae peladita o peludita igual tal cual ay dios mío bueno mi gente ha sido un placer estar acá con ariana chica guapa por favor diles a todos tu instagram para que te sigan no se dejen no dejen de seguirla y vamos a entregarle su premio ya que ella no me dejó ganar yo lo voy a dejar ganar sácate un billetito verde gracias a todos mis queridos canchero por haberme acompañado en este mi primer vídeo y les cuento que los siguientes vídeos también vamos a seguir buscando las chicas más más positivas chicas para hacerles preguntas random preguntas calientes preguntas que sacan ronchas también vamos a buscar pistas acerca de nuestro querido tío golo golo ya que hace más de un mes que no sabemos nada de él y nos tiene a todos muy preocupados mucho más ahora que han salido dos muy probables teorías de lo que le ha sucedido la primera sería que se fue para rusia haciendo caso de los consejos de serranoski chapó el primer avión y se fue a probar carne de primera calidad la segunda y muy preocupante sería de que ha caído en manos de la terrible mafia de cafichos que opera en nuestra capital liderada por el tripasecas el coaginay y el rascabuches y de haber sido así lo muy probable es que ahora los restos de nuestro querido tío golo golo estén repartidos por toda nuestra capital les agradezco mucho y hasta la próxima mis queridos cancheros